El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 5 de Enero, Salmo 99 Alabemos a Dios todos los hombres Alabemos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo Alabemos a Dios todos los hombres Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos Suyos Que somos Su pueblo y Su rebaño Alabemos a Dios todos los hombres Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre idnos Alabando al Señor y bendiciéndolo Alabemos a Dios todos los hombres Porque el Señor es bueno Bendigámoslo Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba Alabemos a Dios todos los hombres